Y después vamos a ver a que sean ellos los protagonistas que son ustedes de esta historia y que sean ellos los que lo transmitan a su manera. ¿Vale? No, no, no. Bueno. Comienza la provincia en coordinación con el personal. Al principio se sumaron otras localidades como un PMG, como un fetaliza, pero bueno, en este tipo de procesos se empiezan los grupos y después cuajan o no cuajan en función de la calidad de los grupos. Son un poco las fotos de los primeros días de toma de contacto con los grupos. Así que hemos recorrido de la primera. Finalmente el programa llegó a unos 30 participantes aproximadamente, pero después, bueno, pues los chavales no tienen la disponibilidad. No tienen la disponibilidad, no les viene bien. Antes del encuentro de jornada, como es esta, esta es la segunda, el año más selectivo es la primera. Algunos de ellos. Todos somos diferentes entre sí desde que nacemos. Tenemos raros diferentes, formas de pensar diferentes, gustos y aficiones diferentes. Cuando, debido a estas diferencias, te privan de derechos y oportunidades, estamos hablando de desigualdad. También el pueblo, el pueblo, las personas, los amigos, el medio ambiente es muy importante en nuestra vida, como jóvenes y que nuestra opinión haya sido tomada en cuenta los demás y a debatir los ciertos temas. Este año comenzamos la segunda fase de Creando Futuro y esperamos poner en marcha algunas de las propuestas de la primera fase. Buenos días a todos y todas. Somos el grupo de primera fase de Chipión. Vamos a explicaros un poco lo que hemos hecho en las tres últimas sesiones de Creando Futuro, ese tema es interculturalidad. En esta sesión trabajamos sobre los conceptos de unígena, nativo y ciudadano, y vimos cómo las diferencias entre estos eran casi desistentes. Y cómo estamos influenciados por los medios en relación a este tema, ya que nuestras ideas sobre estos términos suelen ser despectivas y no son su función real. También discutimos entre todos la posibilidad de una convivencia entre culturas distintas e hicimos propuestas de cómo podían realizarse llevadas a cabo a la edición del curso español. Durante la sesión aprendemos las definiciones exactas de varios conceptos. A respetar a las personas que no son iguales que nosotros, a hacer un esfuerzo personal y con el tiempo para entender otros idiomas, a tener más tolerancia y comprensión con las personas que provienen de culturas distintas. Esta sesión nos enseñó a... Incluyó para ser más tolerante y entender más las distintas situaciones y creencias de la gente. También para no creernos lo que dicen los medios sin contrastar la noticia. Para hacer entre todos una sociedad más pacífica que la gente. Esta sesión me ha dado una manera de desigualdad y cómo se repartieron las riquezas en el mundo. Discutiendo entre todos nosotros y nosotras. Si era normal y justo este reparto, no. Seguidamente definimos el concepto de globalización entre todos, las causas y los efectos de la globalización y el desigualdad en el sur. Aprendimos a darnos cuenta y comprender que la falta de recursos y medios hace que las poblaciones emigren hacia sitios donde se vive mejor, ya que nadie puede aguantar estas condiciones de vida. Nos dimos cuenta que en el mundo no está repartido de forma igual para todos y que la mayor parte del dinero se da. Llegamos a la conclusión de que mediante el modelo de globalización que existe aumentan las desigualdades de forma continua y cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Que para que todos seamos iguales y tengamos las mismas posibilidades, tenemos que tener algo menos para que otros puedan tener algo menos. En estos momentos creemos que la solidaridad entre todos es la única salvación de nuestra sociedad. La novena sesión, la participación. En esta última sesión trabajamos primeramente nuestros propios recorridos participando en este proyecto que hemos hecho. Vimos como habíamos aprendido muchos conceptos y habíamos captado muchas ideas sobre cosas que aunque sabíamos que pasaban, no sabíamos el porqué. Discutimos entre todos los que nos han hecho más activos e implicados con nuestra realidad. Para darnos cuenta que sin acción no hay opción. Para darnos cuenta de nuestra responsabilidad como ciudadanos y jóvenes. Que quieren un futuro cada vez mejor. Y que esta es en nuestras manos que esto sea así. Nos ha servido también para darnos ánimo a seguir participando. Por supuesto, también nos gustaría seguir viajando a otras ciudades y conocer gente que luego será grandes amigos. Que podamos compartir con jóvenes de otras ciudades nuestras ideas y nuestras inquietudes. Esperamos que este proyecto se siga apoyando y que podamos sacar de partido a todo lo que hemos aprendido y compartido entre nosotros. Para hacer de nuestra localidad un sitio mejor para todos. La primera fase contiene nueve sesiones de temas de actualidad, tales como globalización, género, interculturalidad. ¿Qué pasó en la primera fase? Se hizo una sesión de presentación en la cual conocimos al coordinador de primera fase, que fue Javi y Toto. Efectivamente, además ha sido una cosa muy gratificante porque además hemos visto las experiencias de las ciudades como son Villa Martín, como son La Barca y como son Chipiona. Y sobre todo tenemos que dar lesiones y yo creo que aquí se ha recogido ese sentir y esa reflexión. Solidaridad, trabajo en equipo, igualdad y sobre todo participación, que creo muy importante. Yo creo que hay que seguir trabajando y esto nos hace ver y tenemos que tener conciencia social porque además tenemos que hacer un mundo más justo y más solidario para todos. Y eso es muy importante y es lo que hoy se ha venido a ver aquí y han explicado los distintos grupos de las distintas localidades, que creo que son unas experiencias muy buenas y que ellos trasladarán otros jóvenes de otras localidades, como bien también ha referido el coordinador de dinamizadores. Y la verdad es que los chavales, pues muy bien, muy bien integrados, muy bien encajados con su grupo y la verdad es que ha sido un placer y una satisfacción poder ver ese trabajo que se realiza en la provincia de Cádiz. Gracias por ver el video.